Ha habido muchas opciones, muchos equipos interesados en ti. ¿Por qué el Sevilla? Porque es el club que tiene todo lo que quería yo, que estoy muy a gusto y muy adoptado a la vida en España, a la liga española y de verdad que era un paso, un momento perfecto para dar un paso adelante. Estás feliz y contento porque incluso es como un certificado que haces buen trabajo pero de verdad muy feliz por llegar por fin aquí, poder ya vivir de todo lo que me han comentado varias personas, mis ex compañeros, mis amigos, así que de verdad muy feliz y muy ilusionado. ¿Has hablado ya con Nema o qué? Sí, hablé un poco con Nema, hablé con Alex Pozo, hablé con Brian y la verdad que llevaba tiempo hablando con todo, ya hablaba también con Joan y como ya llevo varios años aquí en España, más o menos sabía todo sobre Sevilla, del club, cómo funciona, cómo está, pero ellos me ya hablaban más profundo, más cercano, más cercano y de verdad súper feliz. ¿Qué pasa? ¿Está contigo Marco? Sí, aquí estoy amigo, ¿qué tal? Sí, qué pasa hermano, ¿todo bien? Aquí ya pasando el calor en Sevilla, ¿tú qué tal? Sí, mucho calor pero bueno, ya dentro de unos meses está mejor. Sí, 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 ¿qué tal estás? Sí, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va la familia? Bien, gracias a Dios, todo bien, ya terminamos de vacaciones, aquí llegamos aquí en Sevilla y de verdad, gracias a Dios, todo bien amigo. Bueno, bueno, me alegro mucho que estés aquí y bueno, ya sabes, muy bienvenido, aquí estás con muy buena gente y el club, muy familiar, así que bueno, espero verte pronto hermano. Gracias, gracias amigo, gracias por la llamada y los deseos, pues nada, descansa un poquito más y nos vemos pronto. Vale, vale, hermano. Un abrazo. Pues nada muchacho. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Te la paró Campos? No me lo paró, lo pegué yo. Me dijo que sacó una mano, pero le pegué mal en medio, pero bueno, reaccionó bien, sabes, puso cuerpo, así que también es mérito suyo. Sí, me recuerdo, no dormí toda la noche. Bueno, hermano, muy bienvenido. Muchas gracias. 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 Marco, hay un compañero que te quiere saludar. Un nuevo compañero antiguo. Amigo mío, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Aquí en tu sitio, mira donde estoy. Ah, sí me gusta, sí me gusta que me cuides. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Muy, muy feliz por encontrarte otra vez, el mismo equipo. ¿Qué te iba a decir? Tanto guapo para la ocasión, eh. Guapo tenía que. Ahora me puse un poco moreno, pero me voy a poner más moreno dentro de poco. ¿Qué te iba a decir? ¿Te has preparado bien o no? Sí, sí, claro que sí. Muy ilusionado y hay que arrancar muy fuerte desde el primer día. Ya te habrán dicho que esta gente son exigentes, eh. Sí, sí, pues me comentaste tú un poco y también los demás, así que vine preparado, espero. Así me gusta, así me gusta. Ya sabes, aquí no perdona ni en los entrenamientos. Así que nada, ya te digo, eh, pasamos momentos muy buenos en Ibar y yo creo que los vamos a mejorar. Seguro que nos viene un año top por delante, con cosas muy bonitas, un placer tenerte como compañero, ya lo sabes. Y creo que la oportunidad, tanto como bueno contigo, es estar en las mejores manos. Así que nada, a currar mucho y a tope, tío. Gracias, amigo. Venga, pues nos vemos dentro de poco, amigo. Miércoles, cuídate y un abrazo grande. Igualmente, amigo. Abrazo grande. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Vale, silencio. Que te sientes hoy? Tu nuevo vestuario, tu nuevo estadio, tu nueva camiseta detrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muchas gracias! ¡Estás bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya me han contado! ¡Portero como nosotros! ¡No tan bueno como yo! ¡Encontrado! ¡Encontrado! Este es el... ...un hombre de confianza de Marco y la novia de Marco Emilio y Emilio Mi compañero Emilio es... ...el que sabe, ¿no? Yo pongo la cara y él es el que sabe Pues simplemente permítame... Él era un gran portero serbio que a Marco en sus inicios le ha ayudado mucho y como para Marco es un día importante lo evitó para que viviese y pues eso... Detalle Vamos a... Y te has pelado mucho Y digo, no, yo no me he pelado Es que no tengo pelo Es lo que hay Te ha pelado un corto Y digo, no, no, no... Pero bueno... Pues yo en los últimos años he perdido bastante, eh A mi abuela me dice, pues deja el pelo, que te quedas viejo Y yo lo dejaría Pero no hay tanto Por delante ya no crece ¿Por qué empezáis la Liga? ¿Rayo, primer partido? Eso, la Rayo... En casa vamos a Getafe y vamos a Elche Para la Liga y viene el Barcelona Es un calendario muy similar al año pasado nuestro No está mal, eh ¡Táquilo, mañana estamos! ¡Dáve aquí por ti! ¡Viva mi detrás! ¡Viva mi detrás! ¡Viva mi detrás! Estamos muy contentos de conocerte de verte en vivo no solo en la televisión Igualmente Y nos venimos mucho por aquí Vale Le voy a traer Muchas gracias Nos vemos ya ¡Nos vemos! Gracias Buen día Gracias Hola, buenas ¿Qué tal? Perfecto ¿Cómo estás Marco? Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien Todo fenomenal Aquí a la derecha están algunos de los grandes jugadores nuestros, seguro que conoces. Y aquí tienes a tu compatriota, que estuvo con nosotros 6 años y ganó 6 títulos, si recuerdas fue el sustituto de Sergio Ramos, que cuando salió Sergio, firmamos el último día de mercado, estaba concentrado con la selección serbia en aquel momento. Y bueno, así te digo, 6 años, 6 títulos, jugando además de central y de lateral izquierdo, y que junto con Gooden, que es el jugador actual, los dos han ganado títulos. Así que solo te quedas ya a ti, que acabas de llegar. Los dos se vieron en ese camino. Y ya mismo está tu nombre ahí también. Espero que sí, ojalá. Seguro que sí. Este es un poco el inicio de todo eso. Pero aquí está Roberto Alé, el presidente, el presidente de la vicepresidente, tres caparros, y ese que tiene un poquito más de pelo soy yo. Y todo lo que hemos conseguido después se cimentó aquí. Esto fue en el año 99-2000, que hay un cambio de presidente, llega Roberto Alé, yo me nombran directo deportivo, Pepe hace una buena gestión para traerse a Caparros, porque son del mismo pueblo, de Utrera. Y a partir de ahí empezamos poco a poco a crecer. Estábamos en segunda en aquel momento. Fuimos creciendo hasta hoy, que tenemos 10 títulos más, 20 finales. Algo hemos conseguido. Pero para que veamos que siempre hay un origen. Y aquí estábamos en segunda y en situación complicada. Este marco solo lo puede ver aquí en el campo del Sevilla. La verdad que, bueno, nosotros estamos muy orgullosos de haber ganado seis veces la Copa de la UEFA. Pero la verdad que a día de hoy el objetivo del Sevilla es afianzarnos en la Champions, que es lo que nos va a permitir dar el último salto deportivo y económico en esa competición. Pero bueno, esto como te decimos, solo lo puedes ver aquí, las seis Copas de la UEFA juntas. El que más tiene, tiene tres. Vamos a irnos para adelante. Le damos un premio a los jugadores más importantes, que se llama Dorsal de Leyenda. Solo tienen 11 jugadores. Este es uno de ellos y vino aquí. Luego ya se quedó aquí en Sevilla, pero fue el portero de la liga que ganamos. Un extraordinario portero, ya digo. Es el único portero de los 11 jugadores que hemos dado al Dorsal de Leyenda. 16 años con nosotros. Sí. Sí, por seis temporadas. Eso ahora es muy raro, pero antiguamente es verdad que era más habitual que los jugadores afianzaran toda su carrera en un mismo club. Ahora es más extraño, pero tuvo 16 años con nosotros. Puesta de arriba. En el videomercado. Buenas fotos. Precioso, precioso. Nosotros vamos a exigir mucho y buen rendimiento, pero también te vamos a dar mucho cariño. Y vas a estar en tu casa, seguro, en todos los sentidos. Es un club cercano. Sí, eso me he comentado. Los tres que estamos aquí somos los que siempre estamos. El presidente es un presidente del vestuario, el vicepresidente es un vicepresidente del vestuario. El vicepresidente del vestuario. Y siempre estamos viajando, siempre estamos comentando con el equipo, siempre estamos. No hay mucho más. En consejera de administración, evidentemente, pero los que estamos siempre en el día a día con vosotros, somos los tres. El presidente va a ver los entrenamientos, vamos a ver los entrenamientos. Es un club que, ya lo verás. Porque hayamos crecido mucho y somos una familia. No hemos perdido algo siendo una familia. El concepto del club cercano no lo hemos perdido porque le damos mucha importancia a la persona. Eso es lo importante, sí. A la persona. Y más allá de que lo estén grabando hoy, si no lo estuvieran grabando, estaremos diciendo lo mismo. No, porque la verdad no. Puede parecer que estamos haciendo de cara a la galería. Bueno, decía que íbamos a empezar a firmar el contrato, pero en este club intentamos cuidar todos los detalles para que lo firme también con un bolígrafo ya con tu nombre. Sevilla para la temporada 21-22, que ha firmado, como sabéis, por cuatro temporadas. Veintinueve años e internacional por Serbia procede del Eibar, donde ha jugado las últimas campañas. Y más allá de la jornada. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡No! Gracias por ver el video.